Hola y bienvenidos fans de Lepilla Games, hoy Lepilla 3 estamos aquí en Resident Evil Separate Ways Episodio 3 Porque soy un lento y en vez de hacerlo en 2, lo hago en 3 Me disculpáis Lo estoy haciendo justo, justo seguido, eh O sea, no voy a... esperarme otro día ni nada de esto Madre mía, es que ahora voy petao Cinco son mejores que dos Y es una pena porque los voy a usar ahora Pero bueno, continuamos Hay que salvar a Leon No se puede salvar solo Al menos la escopeta en realidad fuera bromas Hace un montón de daño Oh dios, no me cabe nada Estoy al borde de... De la extinción ¿Dónde estaba el tesoro? Ah, 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 ves Está ahí Un momento Es que me suena que... Míralo Toma Súper escondido Oh, hola No sacas tú también un bicho Recto y... Vaya No hay más camino Así que... Ah, vale Ya están pegándose Oh, quería cogerlo de abajo ¿En serio? Pero tío No hay más Oh, no. Wow, si no es la mierda en la red dress. Parece que tenemos la mano de la izquierda aquí. Krauser no puede ahora informar a Wesker de que hay una traidora. Todos son traidores de todos, tío. Todos trabajan para todos y son traidores de todos. Y los ganados están en medio diciendo, mierda. ¿Ya? Ah, fin del capítulo. Ok, pues ya nos queda el último. Leon S. Kennedy, quizás la parte más esencial de esta misión. Esta historia no sería completa sin él y sus habilidades de survival. Tiene lo que necesita para sobrevivir contra las probabilidades. He visto a él hacerlo antes. Y ha mejorado desde entonces. En seis años, ¿no? Raccoon City es el 98. Y este juego ocurre en 2004, creo. ¿Qué le necesita? ¿Por qué? Porque te ponen vídeos de una cosa que aún no ha pasado. El Resident Evil 2 remake en teoría es muy corto. Pero es muy rejugable y puede jugar muchas veces. Así que bien. Ok. Último capítulo. ¡No! ¡No! Report. No les dejan que los luchemos, ni uno de ellos conseguirá salir sin asesorado. Es más fácil dicho que hecho. De alguna manera, es tu trabajo de limpiar lo que hay que hacer cuando el lucho esté terminado. No olvides quién está ejecutando el show. Lo que sea que suceda, no podemos dejar que los luchemos para ver mañana. Nuestro objetivo es retirar el sample. Tomar cualquier cosa que pueda interferir con nuestros planos. Toda la zona entera. ¡Hola! ¡Oh Dios! De verdad no me cabe nada. ¿En serio? Un momento. ¿Cuánto vale el... ...el gatico? ¿Qué estás vendiendo? ¿Es eso? ¡Ah! No es suficiente, ¿verdad? ¿Qué estás comprando? ¿Es eso solo? ¡Gracias! Venga, tú ganas. ¡Adiós! ¿Este tío que es el... ...el refuerzo o qué? ¿Se ha quedado él solo? Todo destruido y... ¡Ostras! El que faltaba. ¡Fácil! No, ¿en serio? Ok, lo cambiaré por esto. Si tú lo ves conveniente, Ada. Yo no soy quien para... ...juzgar. Ya está Solo era para esto Bastante butre ¡Oh! ¡Madre mía! Ha ido bien, entiendo No he muerto, he pasado y os han muerto bastantes Vale Ya me pongo esto Para luego recargarla Ya Parece que no Acercaos un poco, porfa Jope con ese Venga, hombre Tienes la cabeza quemada Madre mía Ese está muerto ya, por definición Cuantos quieran ¿A que soy infinito Y soy el único que nos ha enterado? No parece No Ah, qué suerte No me han hecho nada No me han quitado vida, verdad Oh, en serio Se ha apartado Ven, no me cabe Oh, no Me da No me da Por favor Un poco de piedad Al menos ya me cabe todo Sabía que me iba a llegar Pero ya nada Poco había que hacer Tengo un spray, ¿no? Ah, sí Un momento ¿Cómo llega hasta allá? Ah, por aquí Uh, espera Con nada Aquí ha aparecido Un montón de peña, creo Puede ser Que con nada Aparecían los de las metralletas Uno por cada Por cada palanca, creo Me suena Me suena En serio Wow Ay No me lo creo ¿Dónde está el otro? No hay más Ya no hay más ¿Vas a que ahora van a aparecer los otros? Y esos Y esos sí que son Esos Eh, deberían ser fáciles con la La cachaca Esta Si vienen Jope, en serio No, espera Ya está Ya está aquí, creo Lo sabía No, ya no había nada que hacer Es que Si me hacen la envolvente, tío Voy a gastar una flecha en ti Me muero Ya, ya daba igual Es que Me ha desconcentrado un montón El otro, tío Madre mía Qué injusto Que ha aparecido justo detrás Así porque sí Me ha desconcentrado un montón El otro Jope Qué mal Además, como las flechas estas Tardan en lanzarse Que no se lanza rápido Tarda lo suyo No No Esto Clack Me voy Me voy Demasiados ballesteros Así de golpe Queda el de abajo Entiendo Ya Aún así Ya verás Como va a aparecer otro Cuando cruce por aquí Ah, estabas aquí Miralo Justo aquí para hacer Eh, para fastidiar Si, aquí el vivo En serio Vale Ahora espérate Que va a venir el otro Sigue siendo esto Un buen sitio Para matarlo No No me lo creo No, no Por favor No me vas a repetirlo Vale Vale, perfecto Él puede darme Y yo a él Y yo a él No Maravilloso Esta esquina no vale Soy imbécil No me lo creo Tío Otra vez Otra vez Otra vez lo mismo La madre Que me trajo Tú Por favor Si, con razón Iba a tardar más Qué suerte Que suerte que hice Tres Y no dos Si no tan inútil Como soy Venga Ángeles Muy fácil Tan solo Apunta bien Ponte un lugar Donde seas visible Pero puedas dispararle Pero el helicóptero no había limpiado esta zona Ah, vale A ver ahora A ver ahora Ahora te tengo pillado Son cuatro Son cuatro Siempre son cuatro Vale, hay otro más Así que No ha acabado Sale otro más En el otro lado Bastante seguro Estoy Ah, ¿en serio? Había balitas aquí Una hierba Ah, no puedo Cogerla Perfecto Te voy a dejar algo Por favor Puedo ya No, si ser imbécil Ahora Ya está Arriba La única metralleta Del juego Le he dado ¿Teddy? Nada De tomar Maravilloso Ya me puedo ir Esta zona nunca me ha gustado Ni con lío Ni con nada Es de las dos formas Un engorro Vámonos Voy a quitarme la flecha Total es una Aquel es un hombre arrepentido Es el del lanzacuetes Es el que tumbó a Mike Está arrepentido Lo siento amigo Eh, me quiero llevar eso Lanzacuetes Un helicóptero Parece que es de origen estadounidense ¿Qué habrá ocurrido aquí? Adivina Hada Mucha pereza Me daba No hacer esto Eh, tesoro Anda Lo acabo de ver Ojo rojo Un momento Me he dejado tesoros ¿Verdad? No Por favor Seguro que me he dejado el candil Tú Vale, ya Realmente da igual Sobito dinero Para el maletín Y ya Y creo que tengo, ¿no? Para el maletín 68.000 Más lo que tenga Nada, nada Ya da igual los tesoros Ya no son importantes Hasta cierto punto Leon, las flechas no las veo ¿Algo? Están fuera de su espectro Deben de estarlo ¿Por qué me duele tanto esto? Vaya Lo mismo otra vez Leon, ¿estás bien? Sí Oh no, qué daño ¿Quién te dijo la dosis De esa mierda? Tienes que sacar ese parásito De tu cuerpo Sí Pero antes de eso Tengo que salvar a Ashley Bien Vamos a dividir Además, a lo mejor Dividámonos Y tú vas Literalmente Por el mismo camino Que va a ir Leon Pero vas antes Así que Todo bien Lidian podría salir Y decir Hola La típica situación Súper incómoda ¿Cómo te has salido tú? La típica situación Súper incómoda En la que Lo cierras tú Qué asco No pienso tocar Semejante cosa Ese es el verdadero olor Ay Madre mía Te ha comprado el maletín Ya solo por Por no tener que estar Cambiando el inventario Cada vez que mete un objeto Deja de moverte De hecho ¿Por qué tardas tanto Lío en llegar hasta aquí? ¿Y de dónde salen Los regeneradores? Porque en esta sala Había Había regeneradores Te lo voy a vender Todo ya Porque me da igual No voy a pedir A por esos tesoros ¿En serio? No me da Necesito 3.000 pesetas ¿Qué te puedo vender? ¿Un arpón? Un arpón Qué caros van los arpones ¿No? Mancarísimos Bueno Paso de los tesoros Vamos a pasar Y ahí ya está Adiós Jope ¿Era necesario el girito ese? Yo creo que no Mejor me pongo Esto No Mejor esto Porque ahora viene Nuestro amigo El vengativo Igual lo vamos a matar Con el cuchillo Porque es más fácil Esto ya se quieren matar Simplemente por Básico odio Se dan igual Ya De nuevo Se puede matar Con el cuchillo Y le haces más daño Como siempre Suelta Dejes huir ¿En serio? ¿Ya me han mandado fuera? Si te da un cuchillazo No me deja coger las cosas Porque no me deja ¿Ya está? Vaya mierda De combate Con el cuchillo Le haces mucho daño Demasiado ¿Ya se muere o qué? ¿Qué le haces el cuchillo? Dale un cuchillazo más A ver si se muere ya una vez Parece ser Brutalmente Mortal A los A los cuchillos Es muy débil Y en este tiempo Leon ha llegado hasta aquí Ok Hola No te voy a Si que te voy a comprar algo Fíjate Un spray Me vas a vender El último spray Calla si no tengo dinero ¿Qué estoy diciendo de spray? Ah, está agotado Ah, perfecto Ok, adiós No hay falta que guarde Llega la pelea final Si pues al final Si que voy a tardar una hora más Porque esta puede ser larga ¿Es... es Neo? De pronto Qué ganas de usar munición Lo mato con la metralleta o con el lanzagranadas Probaré con la flecha Saga plus Si te hubieras esperado un poco más Lo hubieras matado con las explosiones La escena de esa mala baba Es verdad Que viene corriendo Ni me acordaba de eso Le estoy haciendo algo Mola porque esquivar Son los dos botones que tengo apretados Para apuntar Entonces no que hacen nada para esquivarle Ahí sí Ahí era XT En este pasillo lo mato y ya está Ya que me le he dado Oh no En serio me ha matado Vale Culpa mía Es muy fácil si le esquivas Me puedo quedar en este pasillo y matarlo Y ya está De hecho creo que si no le tiras Si no le tiras Dios Como yo tan rápido Si le tiras con la metralleta Luego devuelve las balas Pero si le tiras con esto no Creo Hay que hacer esto Me quedo aquí en medio Si se acerca de mucho Debería echarme para atrás Para que no me dé La onda expansiva Yo entiendo que esto es mejor Que simplemente pegarle un tiro Porque a lo mejor no Si no fallo Oh no Espera Eso es de que tus ataques Son muy fáciles de leer Chaval What? No me ha dejado esquivarlo eh Perfecto Vale Obviemos el hecho De que no me ha dejado esquivar Ese último ataque No me ha dejado Básicamente O sea Porque se ha enganchado Entonces no me ha dejado Que mierda ¿No? What? Acá está ahí abajo Gracias Que has subido Chaval Chaval ¡Ay, madre mía! ¡No! Me voy a curar, porque si no... ¡Mira eso! ¡Ostras! Ahora me deja esquivarlas, de pronto ¡Ha cambiado el patrón de ataque completamente, tío! ¡Ostras! De pronto ha cambiado el patrón de ataque De pronto ya no vale esto Tremenda mierda, ¿no? Ha cambiado el patrón de ataque un montón Ahora... Entonces esa fórmula no vale ¡Oh, pues era una buena fórmula! Ahora la de disparar a él, ¿eh? Ah, pensaba que se me había quedado enganchado o algo Mmm, es que creo que sí Se puede abrir la puerta Vale, hay un montón ¡Adiós! ¡Me voy! ¡Oh, las balas! Eso es nuevo No sé en qué fase está En la inesquivable Y eso que aún no le he hecho el... Lo del ojo, ¿eh? ¡Buah, eso es súper injusto, tío! No, espera ¿Cuánta vida le queda? Porque me queda poca vida ya Ah, no funciona esto No, no funciona No, no tiene ningún uso Perfecto Me encanta Me encanta ¿Qué? Madre mía Madre mía Soy incapaz de matarlo, ¿eh? No puedo Me mata Me mata Ahora Ya está Madre mía Madre mía Me ha costado Un chiste Después de matar a un malo Oh, no Te podría haber matado No lo hace ¿Por qué? ¿Por qué? Ada Ada No, no, no O, no No, no ¿Cómo podemos? No Sí No 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 Ojo en la boca En realidad si Ada bajara y se podía pegar tiros Si no lo matabais Asli, ajena a todo What? Que ojo de lince Voy No hay tiempo Bueno, si, ahora si De pronto Hay dinamita en esta zona Esta zona es para ir rápido No hay falta matar a nadie Así que no voy a hacerlo Ti, 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 ti En realidad he visto lo visto con tres lanzagarfios bien tirados Ya pasaba así Ya pasaba así, ya está Oh, vale No ha ido bien No pasa nada Me queda un poco de munición Un minuto, eh No hay mucho tiempo Perdón Permiso Gracias Hola Buenas tardes Disculpa Lo ha tirado el lanzacohetes El suelo Ahora ya está Y... Tiempo Saca flus Sobre decir que hay una Que puedes llevarte ese lanzacohetes Equipártelo Pero matar a Sadler con armas convencionales Con el... Normal Entonces te lo quedas para el siguiente run Y en la siguiente run tienes Un lanzacohetes de fuego Y así infinitamente Y así infinitamente Hombre, es lo que está buscando todo el juego Taca, 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 taca Porque ahora tiene una moto Claro, ¿de dónde saca ella la moto? Porque la tiene Ah, bueno, no Sí que la tenía Lo que pasa es que la ha movido de sitio Por algún motivo Con la moto es como llegamos a la isla Maravilloso Pues ya está Resident Evil 4 Completamente terminado Ahora sí Perfecto Próximamente Resident Evil Revelations Que ocurre Dos años después de este Pero desbloqueado la S Es desastre Ah, por desbloquear Todos los trajes Es verdad Algo así ponía Subir a todos los marcadores Venga, súbelos Ah, puedes comprar El chicao tupperware Del buhonero Es infinita Guardar Sí Ala Se acabó Nos lo hemos pasado muy bien Ala Próximamente más Y... Resident Evil Revelations Luego Resident Evil 5 Luego Resident Evil 2 Resident Evil 6 Resident Evil 6 Y en intermedias Irá el... Irá O ya habrá ido El... El bonito El... Resident Evil 2 Remake Ala, un saludo Y hasta la próxima Adiós